...de la capital, ¿no? Bueno, sí, haciendo obras, en este caso un asfalto, creo que eso hace al progreso de la comunidad, o en este caso de este barrio tan importante de nuestra ciudad, por lo tanto, bueno, acá estamos acompañando, tratando de que sean pequeñas fiestas, digamos. Ahora, ¿cómo se maneja usted? El ex gobernador, el gobernador Saliste de Belarreda, dijo que usted ahora se iba a meter de lleno a la política, más a la política de lo que a los técnicos. ¿Qué opinión tiene sobre eso? ¿Y qué quiso decir Elveder Herrera? Mire, Elveder me conduce de hace mucho tiempo, él me ha ido guiando, todo lo que soy le debo a él, eso para mí siento un gran agradecimiento, porque realmente todo lo que soy se lo debo en mi carrera. Hoy me ha puesto acá, estoy acá por él, por lo tanto, bueno, son roles, son desafíos, y hay que asumirlos, con el mismo empeño, compromiso, que he venido trabajando todos los años. Él dijo, presten atención a este hombre, dijo, en el acto del viernes. No sé qué habrá que decir, no sé, habría que preguntarle a él. Bueno, le gusta el... Aún así, más allá del ejercicio político, que obviamente hoy lo tiene comprometido con la sociedad, digamos, en materia de finanzas, bueno, ¿cómo está actualmente la provincia? ¿Se está cumpliendo justamente con el pago de los que competen en esta época del año? Bueno, la finanza de las provincias, siempre uno trabaja para que estén en equilibrio, los compromisos más sensibles, que son los salarial, los social y demás, pequeñas obras, grandes obras no podemos hacer en este momento, ello se cumpla. La situación no es la óptima, como nosotros quisiéramos, por esta situación de las demoras de transferencia de fondos, sobre todo las partidas extras coparticipables, que están previstas en el presupuesto nacional y que tenemos por momentos sensibles demoras en la transferencia. No obstante ello, trabajamos para que lo esencial, como le señalaba, se cumpla en tiempo y forma. Todo lo demás lo podemos ir trabajando, viendo, administrando, yo creo que son momentos de mucha administración, para que en definitiva la gente, la población, no sienta estos avatares, nos tendremos que arreglar nosotros. ¿Quién dice la verdad? Porque Olivares hace dos días dijo que los fondos se están enviando en tiempo y en forma, tanto los coparticipales como los extra coparticipales. Mire, yo ante palabra va, palabra viene, número va, número viene, que yo creo que a la población poco le interesa, yo lo desafío que hagamos auditoría, tengo abierto seriamente, vamos a hablar de algo serio, que vean los números, las transferencias, las cuentas bancarias, y después veremos quién dice la verdad. ¿Poder cumplir con lo que corresponde a la provincia, amerita una buena administración, ante la situación que usted recién planteaba? Sin duda, cuando más difícil es lo financiero, la administración de los recursos, y de toda la cosa pública, hay que extremarla más aún, siempre hay que administrar bien, incluso cuando uno tiene excedente, justamente para hacer ciertas reservas, para los momentos en los cuales, puede, de vacas flacas, como vulgarmente se dice. El principio es el mismo que en cualquier familia, en cualquier negocio, empresa, y cuando se tiene la responsabilidad de administrar fondos públicos, obviamente esas responsabilidades se extreman, porque son dineros públicos. ¿Cómo impactaría en el gobierno, en la finanza del gobierno, un nuevo departamento, como se pide Wanda Coro? Yo creo que es un tema, es un tema que tiene más que ver con ciertas, fuertes raigambres locales, es un tema de debate, no solamente de la zona en sí, para mí, debería ser un debate mucho más amplio, hay que analizarlo bien, dar opiniones ligeras sobre un tema de esas características, creo que sería irresponsable. ¿Pero impactaría negativamente en la parte de las finanzas? ¿Necesita más recursos? Evidentemente, habría que, todos los recursos que van para una comuna, un departamento, y que se distribuye en todas sus localidades vigentes, si surge un nuevo departamento, implica nuevas autoridades, en fin, todo lo que es la burocracia estatal, se tiene que instalar como cualquier otro departamento, sin duda, eso es mayor gasto. Ministro, con este panorama, ¿qué se avizora para lo que resta del año? En lo económico. Bueno, si nos circuncribimos a una visión global, macroeconómica, nacional, lo veo con muchas dificultades, a la cual nosotros como provincia no vamos a estar ajeno. Tenemos mucha preocupación, sobre todo por el cierre de fábrica, la disminución en el empleo, en lo que va de la gestión del gobierno nacional, en nuestra provincia, llevamos casi 2.000 desempleados, lo que cuesta generar un puesto de trabajo, y tener 2.000 personas sin trabajo, entre comercio, la industria, la obra, realmente es muy costoso, es muy preocupante. Tendremos que trabajar para atenuar ello, ¿no es cierto? Pero realmente eso es de mucha preocupación.